Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien, tomando todas las medidas necesarias para protegernos de la pandemia. Recuerda que la mejor prevención es Quedándote en Casa. Les saluda el profesor Felipe Ricardo Galo. El día de hoy estaremos estudiando en el área curricular de Ciencias Sociales del séptimo grado. Abordaremos el contenido Huelga de 1954, también conocida como la Huelga Bananera de 1954. Expectativa de Logro. Identificar las causas, beneficios y consecuencias de la Huelga de 1954 en Honduras. Antes de iniciar con el contenido de este día, vamos a hacernos una interrogante. ¿Qué es una huelga? Es una protesta en la que los participantes se abstienen de realizar las actividades que se vienen haciendo normalmente. ¿Qué es el enclave bananero? Son las compañías extranjeras apoderándose de los recursos nacionales. Un ejemplo son las empresas transnacionales. La huelga bananera de 1954. ¿Pero cómo se llega a tal conflicto? Vamos a estudiar algunas causas. En 1916, 1920, 1925, 1930, 1944, se desarrollaron pequeñas protestas en las compañías bananeras, Cuyamel Fruit Company, Standard Fruit Company y la United Fruit Company. También los trabajadores sufrían una gran explotación, no tenían derechos laborales ni sociales. A la par de esta situación, el país estaba sometida a una dictadura que tenía 25 años. Esta forma de reorganización de trabajo incluía que en Tela y Puerto Cortés, lugares de embarque del banano de la United Fruit Company, a los trabajadores se les obligaba a cargar los barcos sin pagarles como trabajo doble. Y es que lo hacían los domingos. Los obreros se nían y hacen un paro en abril de 1954. El gobierno interviene, manda soldados y suspende el paro. También se presentó un problema en el muelle de Puerto Cortés. El operador Rafael García había dejado caer un racimo de banano. Se le cobró 0.20 centavos de lempira y no se le dio boleto ocupo para seguir trabajando. Esto provocó malestar en sus compañeros y no cargaron el barco. Ante este negativismo, el primero de mayo, en el Progreso, celebrando el Día del Trabajador, los obreros deciden paralizar sus labores. Se paraliza en Tela, Batán, El Progreso, Puerto Cortés y La Lima. Peticiones de los huelguistas. Cuando se va a una huelga, se tienen que tener bien claro cuáles son los objetivos y principios de lucha. El 11 de mayo de 1954, los huelguistas presentaron una serie de peticiones de 30 puntos, conteniendo las siguientes demandas. Dentro de las más importantes tenemos, aumento salarial del 50%, abolición del trabajo por contrato, pago semanal, pago igual por trabajo igual, jornada diurna de 8 horas y nocturna de 6 horas, pago doble en horas extraordinarias, el pago del séptimo día y mejoramiento del servicio médico y hospitalario. Vacaciones manuales pagadas. Transporte ferroviario gratuito para los trabajadores y sus familias. Dotación de instrumentos de trabajo. Abolición de los despidos sin causa justificada. Enseñanza primaria, laica y gratuita. Y una hora de descanso para el almuerzo. Como podemos observar en la lista de peticiones, hoy en día todos los trabajadores y obreros nos hemos beneficiado de ciertos puntos. De esta manera, es lo que nos han heredado esta generación de 1954, ganando en las calles durante 69 días, esta lucha. Ubicación de las compañías bananeras. La costa norte fue escenario de la gran huelga bananera en 1954, ya que los territorios eran actos para producir dichas plantaciones. Se ubicaron en Puerto Cortés, Tela, Batán y El Progreso. ¿Quiénes participaron y promovieron el conflicto? Recordemos que en una huelga lo primero es organizarse. De esta manera, la costa norte entera quedó inactiva. Inmediatamente se organizó un comité central de huelga, con los representantes de distintos distritos bananeros. Tela, Cortés, El Progreso, La Lima y Batán. ¿Quiénes integraban este comité? César Augusto Cotto, secretario general, perteneciente a La Lima. Este fue el líder que guiaba al grupo, ya que de esta manera, trabajaban en una organización para poder defender los derechos de todos los trabajadores. Juan Canales, secretario de organización de Puerto Cortés. Francisco Ríos, secretario de prensa de Tela. Guillermo Rosales, secretario de actas de Batán. Y Marco Santos, secretario de finanzas de El Progreso. Beneficios del conflicto. ¿Pero qué fue lo que ganaron estos obreros en la lucha durante estos 69 días? El 9 de julio de 1954 se firmó en Tegucigalpa el convenio que puso fin a la huelga que durante 69 días había mantenido en vilo a la opinión pública nacional e internacional. Veamos qué fue lo que obtuvieron los trabajadores con la firma del convenio que puso fin a la huelga. Aumento a los salarios. Se reservó a ofrecer sus trabajos por hora, pieza, tarea o contrato. Pagar horas extraordinarias. Mejorar los servicios médicos y hospitalarios. Conceder vacaciones anuales pagadas de dos semanas. Pagar salario igual por trabajo igual. Pagar incapacidades. Y transporte gratuito. También en 1956 el régimen da un nuevo golpe militar preventivo que termina flexionando las leyes del Estado otorgando conquistas como el Código del Trabajo, Seguridad Social, creación del Ministerio de Trabajo. La huelga bananera de 1954 consiste en heredar a la clase trabajadora y campesina. Una tradición organizativa y combativa. De esta manera, fuimos beneficiados cada uno de los que hoy trabajamos como obreros. Consecuencias del conflicto. El hambre. Este fue un factor de los más importantes por los cuales se dio por finalizada la huelga. Represión policial. El Estado envió tropas para proteger a las compañías bananeras de las grandes protestas realizadas por los campesinos y obreros. Las intrigas y traición. Dentro del grupo, se formó un segundo comité central de huelga, ya que se introdujo ideologías diferentes a las de la conquista. Se redujo el empleo en las plantaciones. De 35.000 hombres empleados por las compañías bananeras, al final, solo quedaron trabajando 16.000. A continuación, observemos algunas imágenes reales de la huelga de 1954. Caminata de los huelguistas. Rostros de los obreros Rótulos creados durante la protesta. El trabajador despierta. Honduras arriba. Reuniones desde los vagones del tren. Convocatoria a más de 35.000 obreros. Paralización de trabajo durante 69 días en las compañías bananeras. Mujeres preparando alimentación en plena carretera. Conclusión. La huelga de 1954 es considerada uno de los movimientos sociales más grandes e importantes de la historia nacional de Honduras. Cada primero de mayo se celebra el día del trabajo en conmemoración a dicho suceso. Para reforzar los contenidos de este día vamos a trabajar en casa. Elaborar un cuadro resumen e identificar tres causas, beneficios y consecuencias de la huelga bananera de 1954 en Honduras aprendidos en clase. pancarta en la huelga de 1954 viva el trabajador la huelga y la patria recuerda te queremos estudiando en casa hasta la próxima y la patria